Por primera vez, dejan los intereses políticos partidarios, que fue lo que debió hacerse desde el principio, y hay un importante precedente. Qué bueno que se sacrificaron por el pueblo y que olvidaron sus diferencias, y que se está haciendo en tiempos récord una transición pacífica, transparente, que dará sus resultados. ¿Qué yo entiendo que debió hacerse? Prohibirse la venta de bebidas alcohólicas durante estos 45 días. En los establecimientos públicos. El que quiera ir y comprar en horarios disponibles su alcohol para irse a beber a su casa y emborracharse, ese es un problema. Para que no digan que va a afectar la economía. Si fuese por mí, lo cierro totalmente y se prohíbe. ¿Quién le prohíbe aquí a León Humendo? A J. Armando Bermúdez y compañía. A Barceló. A Corona. A Presidente. Esa gente. Son millonarios que muevan todo ese dinero. No, porque la economía quiebra. Hoy sí quiebra el sistema de salud. No va a quebrar la sociedad completa. Y no le están diciendo a ustedes desde hace dos semanas que están colapsados todas las camas, que están ocupadas todas las unidades de cuidados intensivos, que están ocupadas todas las camas. Y que se va a morir la gente en los pasillos. ¿Y cómo que hay que hacerse entender? Con un palo y una macana abriéndole el cerebro a palo. Yo no entiendo a la gente. O metiéndoselo por dónde. No sé. Pero entiendo yo también que debió tirarse la guardia a la calle. Ah, no, que la guardia son... Sí, sí, claro. Esta es una situación... No dice declaratoria de estado de emergencia. No hay que respetar el estado de sitio en el que estamos viviendo. La situación peligrosa para la economía, para la salud, para los dominicanos. Que no va a haber... No vamos a afectar todos como país. No sé si es lo que yo creo. A lo mejor esté yo equivocado. Pero es mi humilde punto de vista. Pienso que debieron ponerse más restrictivos. Los fines de semana, ¿qué es donde hay bebida? Cerrado el país. Nadie circula los fines de semana. Solamente hasta el mediodía para comprar su comida, su medicina. Y si se presenta alguna emergencia, esa persona tenga la libertad de circular. Cerrado, porque los corruptos beben los fines de semana. Los infelices, los zapateros, los chiriperos, acumulan su cheles durante la semana para beberse los sábados y domingos, aunque no tengan para darle una torta a sus hijos en su casa. Esa es la realidad de este país. Y hay que descender a ese tipo de realidad que nosotros tenemos. Ya yo he puesto ejemplos de todas estas sociedades que la han cerrado. Y que no han permitido el uso que está vedado. La debe ser cerrado totalmente. Porque si no detenemos esto ahora, más tarde será peor entonces. Desgraciadamente. Ojalá, ojalá que tomemos cabeza. ¿Qué más nosotros entiendo que debemos hacer? Ponerle multa. En general, por ejemplo, fue ayer un negocio abierto, ese negocio bebiendo. Y sin respetar distanciamiento, este negocio va cerrado por el tiempo que dura la cuarentena y usted tiene una multa de 100 mil pesos. Es un negocio grande, medio millón. Una discoteca, un millón. ¿A qué lo piensan? No puede pagarlo. Ese millón, un peso por día de prisión. Yo le aseguro que se arregla esto. Pero cuando uno quiere ser muy blandén y complacer a la sociedad, pasa eso. Entonces vamos a preguntarle. ¿Usted está de acuerdo como se ha establecido el toque de queda en la nueva declaratoria de estado de emergencia para esta provincia, para nosotros, las primeras 15, de 7 de la noche a 5 de la mañana y para las demás que están más flojas, las que ya yo mencioné, de 8 a 5. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted cree que le faltó algo al decreto? ¿Qué usted piensa? Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, Pitágoras. ¿De dónde me habla? De Sanche Abreu. ¿Qué es lo que pasa? Yo no estoy de acuerdo con ese toque de queda. Porque los sábados y los domingos tenían que ser ahí completo. ¿Ahí es que está la bebedera? Los domingos y los domingos comienzan a las 5 de la mañana, bebé. Correcto. Y ya a las 7 de la noche ya están como un carro sin freno. Así es. Eso no, eso yo no estoy buscando otra cosa que no cuidar la ciudadanía. Esa gente no está en eso. Está ahí cuidando la ciudadanía. Es mentira. Yo no estoy buscando otra cosa. Porque qué jodido toque de queda. Porque yo he tenido el día entero y estaba yo con la inechabio, eso estaba lleno de gente. Y entonces... Y donde quiera que usted va, lleno de gente y la gente acumulada y no se respeta la distancia y nada. Lamentablemente. ¿Usted está de acuerdo con ese toque de queda? ¿Por 45 días con esos horarios? ¿Usted cree que debió cambiarse, ponerse más fuerte, ponerse más restrictivo, limitando más los horarios de las bebidas? Vamos a ver qué piensa la gente. Buenas noches. ¿Qué usted opina? ¿Qué está ahora? Sí. ¿Qué está ahora? ¿Qué está ahora? Dime. Oye, qué está ahora. Bájate un poquito. Bájate un poquito el volumen del televisor para poder escucharte bien, hermano. Sí, sí. Oye, qué está ahora. ¿Cómo te ve la provincia de Huerta, Tierrafasco? ¿Está muy saturada en contagio? Esa es una pregunta que hay que hacerse la directora regional y provincial. Yo lo único que te puedo decir a ti aquí es que la gente sigue enterrando escondido a sus muertos y sigue tratando a sus enfermos en su casa. ¿Tú crees que la cosa está bien aquí? Bueno, bueno. Yo no sé qué está ahora, sino que está a nivel de provincia. Es una de las que está más bajita, ¿no? Si hubiese estado bajita, no la incluyen dentro de esas primeras 15 provincias que dicen que las medidas son más fuertes por el nivel de contagio. ¿Tú no crees? Ok, ok. Gracias, hermano. Bien, cómo no. A tu orden. Buenas noches. Dígame usted. Sí, dígame. Sígueme diciendo, Marina. Mira, no, eso me quiere hacer dinero al bolsillo porque no se va a estar al Estado. Eso es para ir inmediatamente a agarrar el cuarto. Y oye, eso es porque me queda. Ahora bueno, viernes, domingos, totalmente el país cerrado. Para que todos los que se llaman los cuartos no se los beban de robo, que no tienen para comida, pero para beber si tienen. Muy bien. Muchas gracias. Se me puso bravito una señora. Señora, me estaba llamando de Santo Domingo. Llámeme nuevamente, que no puedo poner las dos llamadas al mismo tiempo. ¿Qué usted opina sobre el toque de queda? ¿Usted cree que está bien así o está flojo el toque de queda? Yo, 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 estaba de aquella de Samaná, de la galera. De la de Samaná. Sí. Yo pienso que el toque de queda tiene que ser de los sábados y domingos, de las tres de la tarde. Porque aquí la playa de Rincón y la playa de la galera. Eso parece tiempo de Semana Santa. Ayer, domingo, aquí parecía eso. ¿Tú estás ahí? Eso estaba lleno de gente aquí. Sí. ¿Tú me llamas de dónde? De la galera de Samaná. De la galera de Samaná. Eso está lleno de gente bebiendo y todo el mundo ahí. Bebiendo. Eso, la playa de Rincón y la playa de Rincón. Eso lleno de gente, los locos, sin macarillas, sí. La policía no hace nada. Tengo aquí un video de Fula y lo de Mike, cómo estaba todo ahí. ¿Cómo que le llaman usted? A los Fox, ¿qué habla? ¿Qué llaman a los modernos? De las redes. Gracias por tu llamada. Buenas noches. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted cree que el toque de queda, la gente que está en Facebook, que opine también, que nos escriba? ¿Usted cree que el toque de queda está bien con esos horarios, de esa forma? ¿O está flojo eso? Buenas noches. Gustavo, buenas noches. Sí, dígame. Miren, hermano, yo creo que el toque de queda está flojo. Ese horario como que es demasiado, demasiado flojo, no creo, no. Debería de ser algo más fuerte, porque en realidad eso era lo que nosotros esperábamos, que fuera algo más fuerte. ¿Usted me entiende? Pero en realidad, ¿qué vamos a hacer si ya lo mismo que se acataron esto fueron los políticos? ¿Ya qué se podía parar de hecho? Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. Gracias a ti por tu llamada. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Le cambiarían algo el toque de queda? ¿24 horas por qué tiempo? ¿24 horas por 15 días? ¿Lo soporta la economía eso? ¿24 horas por 15 días? Esta economía que está descalabrándose con 850 mil desempleados. Y el pobre que recibía el Bonogá, Bonolú, Solidaridad y el Pencopan. Ya no lo dan. El Pencogás y la gente que buscaba. Los pobres que están en Chile, que me mandaron un video aquí, lo quiero abusar. Ya eso se acabó, porque tampoco se acabó. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.